¿Qué es la inauguración del curso? Yo a los profesores que le tenéis que dar, entendéis, de pagos, de firmas, todo eso, es ella la encargada de todo, igual que del viaje que vamos a hacer, que ahora os contaremos. Pues nada, muchísimas gracias a todos, porque realmente yo desde el año 2008, que vengo desarrollando cursos aquí en Nájera, pues ninguno me había pasado lo que con este, que hemos tenido que cambiar las fechas, como bien sabéis, tres veces. Empezamos, creo que era el primero en mayo, ¿no? En mayo, luego el siguiente agosto y al final, bueno, pues afortunadamente ha sido ahora en noviembre. El problema de mayo fue que por estas cuestiones de enfermedades de la persona anterior a Carmen se colgó muy tarde, con una semana, y claro, en una semana, pues una cosa tan específica como es el pastoreo de la transhumancia, no es como esos cursos de paisaje del viñero, cosas así, que digamos que son más del gran público, ¿no? Esto es de especialistas, de gente que tiene un interés muy especial, no es una cosa tan general, ¿no? En cuanto a tema, a temática, como pueden ser otros, y entonces, claro, no se apuntó el número idóneo, que necesitamos como mínimo, un número determinado para poderse desarrollar el curso. El siguiente, estábamos encantados, hablamos con todos los profesores, a los que pido disculpas de verdad por vuestra paciencia, porque vamos, no creo que os haya ocurrido con ningún otro curso esto que ha pasado. Iba a ser en agosto, pero coincidía que nuestro director general, junto con todos los subdirectores del Ministerio de Cultura, tenían previsto hacer una reunión a puertas cerradas, aquí esos días, y ocupaban las habitaciones, etc. Es decir, que bueno, fue todo un... y luego, bueno, pues yo creo que dentro de lo malo, quizá la pena es el tiempo, pero ya veréis que la viña, si habéis tenido ocasión de visitar y ver el campo, pues está en su esplendor en cuanto a colorida, etc. En cuanto a los contenidos del curso, comentaros, bueno, pues ya habréis visto que es... Tuvimos otro curso en el año 2013, curiosamente, haciéndolo coincidir con esa proyección que tiene también a nivel internacional la transhumancia en otros países europeos y del mundo, pero sobre todo un poco era en aquel momento, era para ver cómo nos unen, desde el punto de vista de Europa, pues muchísimos elementos de valores culturales muy semejantes, de ornamentos, bueno, de ornamentos de todo lo que es el arte pastoril, de tipos de construcciones, de sabidurías, de conocimientos, también la gran relación que tenemos con otros países, ¿no? Y como siempre hemos comentado que las cañadas, las veredas, etc. son caminos de flujo y reflujo de conocimientos y de actividades, etc. Que unen y cohesionan grupos de actividades, en este caso pastoriles, muy semejantes. Este lo hemos planteado, pues teniendo... Hemos querido empezar hablando del origen del pastoreo en España, que nos lo comentará ahora Miguel San Nicolás del Toro, un arquílogo de la comunidad de La Rioja, que tiene experiencia en todo lo que es el arte rupestre, bueno, ya veréis que es una conferencia muy interesante, con los últimos datos aparecidos con respecto a este fenómeno, ¿no? Ya desde el mundo neolítico, con presencia pastoril documentada por vestigios, etc. Y luego hemos querido un poco, pues que se incluyera en este programa la configuración, la transformación de la configuración del paisaje, que luego nos lo va a comentar Esther, la transmisión de la actividad pastoril en España, que es algo, creo que, importantísimo, que tenemos el gusto de tener aquí a Jesús Garzón, que nos va a hablar de una experiencia, porque esto era uno de los objetivos del curso. O sea, aparte de informados, de conocimientos, que consideramos que no solamente somos profesores, porque yo creo que la mayoría de los alumnos que estáis aquí sois personas afines a esta actividad, que incluso nos podéis comentar cosas. Entonces pretendemos que este curso, tenemos una hora al final para que haya un debate, pero no hay ningún problema que al final de la intervención intentaremos siempre terminar diez minutos antes, o un cuarto de hora, si puede ser, para que podáis intervenir, porque creemos que vuestros conocimientos y vuestra información también puede ser muy positiva para todos. Luego, bueno, pues lo que decía que Jesús Garzón va a hablar sobre la transmisión de esas escuelas de pastoreos, bueno, ya nos lo contará él, que es algo muy importante. Nosotros en el Ministerio de Cultura, cuando declaramos la transhumancia como manifestación representativa de patrimonio cultural y material en el marco de la ley 10-2015, de salvaguardia del patrimonio cultural y material, una de las cosas que considerábamos que era importante y que el Ministerio iba a apoyar, o al menos consideramos que debíamos de potenciarlo, eran los elementos relacionados, todos aquellos relacionados con la transmisión, que es un poco lo que digamos que son cuestiones que a lo mejor puede abordar el Ministerio de Cultura, revalorizarlo, la actividad como tal, potenciar la transmisión en la medida que podamos, sensibilizando, etcétera, quizás son acciones que el Ministerio de Cultura sí que puede desarrollar, y otros ministerios implicados, pues tendrán que hacer otro tipo de acciones. Luego también el pastoreo tradicional en las mallatas, en las zonas de, como sabéis, de la zona del Pirineo que hemos tenido en el marco del Plan Nacional de salvaguardia, el patrimonio cultural y material, pues se ha desarrollado este proyecto, y los dos autores de dicho proyecto, el arqueólogo y el arquitecto, perdón, el antropólogo y el arquitecto, pues van a venir a hablar, vais a tener la ocasión de escucharlo. Luego en cuanto al viaje que tenemos aquí establecido, quería comentaros que nos han comentado que está totalmente negado Brieva, entonces a la una nos van a decir si es transitable o no es transitable, porque claro, no podemos ir con cadenas en un autobús de este tipo, ¿no?, es complicado. Entonces hemos pensado una alternativa, que por eso estábamos ahora, que ahora un poco os cuenta Julio, que es uno de los horas comentaré, pues os voy a comentar un poco lo que hemos pensado. Y siguiendo con el programa, luego Consolación González Casarrubios, que también estuvo en el año 2013, que como sabéis, tuvo una gran experiencia, porque estuvo en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Autónoma, nos va a hablar sobre el arte pastoril, la función y el ornamento, y luego, en este caso me corresponde a mí, las construcciones pastoriles de cubierta vegetal en España, hacer una tipología, porque es un tema enorme, larguísimo, y bueno, simplemente voy a exponeros una hipotética, una clasificación tipológica susceptible de que se puede aplicar, o al menos para llevar un orden a la hora de exponer imágenes. Luego, después de la pausa, los Museos de la Transhumancia en España de Piedad, que es su tesis de estorales sobre este tema, también es muy interesante, y terminaremos la mañana, no, la mañana todavía no se termina, Estefanía Fernández, que va a hacer un estudio de caso de la transhumancia y transterminancia en el sureste peninsular, que también es un proyecto que se ha desarrollado en el marco del Plan Nacional de Salvaguarda, por el Instituto. Luego, habrá una explicación, a ver, eso ya es perfecto. Bueno, pues entonces, solo comentaros eso que decía, que doy las gracias también a Julio Grande, porque él ha sido el coordinador, junto conmigo, de esta jornada, y ha sido el encargado, que ya tendrá la ocasión de contaros en otras sesiones de mañana, sobre lo que es la exposición que tenemos abajo, que se abre a las 10, si luego tenéis un ratito antes de marcharos, bueno, podéis verla, pero no hace falta que vayáis a verla, porque una de las horas del curso, precisamente, que nos la va a dar Julio Grande, va a ir allí, in situ, en la exposición, y nos va a contar un poco el hilo conductor, y el discurso expositivo que está trazado a la exposición, las fotografías de la raza vileña, toda esta exposición que os comentamos que está aquí expuesta, lo va a comentar Julio. Entonces, bueno, por mi lado, ahora voy a dar la palabra a Julio, que os va a hablar de lo que estamos pensando, de los huecos que tenemos, porque sabemos que Alonso Álvarez de Toledo no va a poder venir, entonces, en esa hora, yo me gustaría que vierais también, ya veremos las alternativas que tenemos, porque tenemos pendiente, o ver los seremitorios de aquí de Nájera, que son muy interesantes, y que podemos tener esa posibilidad de verlos, ver el complejo monacal, que creo que merece muchísimo la pena, la iglesia, etcétera, entonces, según veamos lo de la excursión, y esa hora libre, y también la propuesta de un taller, que os comentará Julio, y todo esto. Y bueno, Carmen, si tienes tú algo que comentar, muchísimas gracias a Carmen, a Óscar, a Teresa, aunque está enferma, que es la directora de la escuela, que la están interviniendo hoy, y nada más, por mi lado, cualquier cosa, yo os digo que lo que me gustaría como coordinadora, junto con Julio, de este curso, es que haya una interacción, o sea, que los alumnos intervengáis, al final, cuando sea, para que, bueno, para que veamos una dinámica ordenada, pero que haya una comunicación entre profesora y alumno, porque yo pienso que todos vosotros, seguro que tenéis tantos conocimientos, como a los profesores, que nos toca en este momento dar las clases, y muchísimas gracias por estar aquí, con el tiempo tal como está, y bienvenidos. Gracias Carmen. Igualmente. Comenta lo que quieras. Por mi parte, nada, buenos días, igual, bienvenidos a la Escuela de Patrimonio Histórico de ENAGE, es un placer que sigamos pudiendo hacer actividades de este tipo, que tengan tanta acogida, y que incluso llegan a ver, contra los inconvenientes que ha habido con este curso, como ha comentado Pía, que hemos llegado a tener lista de espera y todo, de alumnos para el curso, aunque después, bueno, por distintas circunstancias vienen unos votos, pero había incluso lista de reserva. Y nada, lo que os comenta Pía, miraremos a ver cómo podemos solucionar el tema de la visita, para que, pues bueno, poder incluir esa actividad u otra, que sea de interés para todos, y agradeceros, eso a vosotros los primeros con la asistencia, y a todos los profesores, y sobre todo a Pía, con la coordinación del curso, y nada, espero que os guste, y que podáis disfrutar mucho del curso, y de la profesionalidad de todos los ponentes. Muchas gracias Carmen.